Bueno, presta atención, vamos a contarte todo lo importante para votar bien el próximo domingo. Y para eso, Daniel viene con un manual muy práctico. Claro, porque viste que cada domingo de elecciones están las mismas consultas. ¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿Hay o no balotage? ¿Cuándo puede haber balotage? Bueno, para que entiendas lo que vas a votar, bueno, lo que vas a votar ya lo sabes, pero las condiciones y las características de cómo vas a votar el domingo, preparamos este manual que va a ser bastante ilustrativo, ¿sí? Lo primero que tenemos para mostrarte es el triunfo, el dilema del balotage. El triunfo en primera vuelta, ¿cuándo sí, cuándo no? Bueno, aquel candidato que supere el 45% de los votos válidos, afirmativos, ¿sí? Viste, porque después también está el tema del voto en blanco, el voto en blanco va para, no sé, para tal o para cual, bueno, no. Ahora te vamos a explicar bien el voto en blanco, pero el 45% es el que tiene que superar el candidato para que tenga triunfo en primera vuelta. Esto es fundamental y es la ley, así lo dice, y de esta manera no habría en este caso balotarse. Solamente tendríamos triunfo en primera vuelta, pero, ¿sí? También está que aquel candidato que alcance el 40% con una ventaja mayor a los 10 puntos, también tiene triunfo en primera vuelta, ¿sí? Entonces, 45% o 40%, pero tiene que ser, el que está atrás tiene que estar 10 puntos. Exacto, ahí queda claro. Sí hay balotage. Los dos candidatos más votados se enfrentan el 22 de noviembre, ¿sí? En ese caso ya lo sabemos, tenemos que volver a las votaciones para el 22 de noviembre. Pero, ¿qué pasa y en qué casos habría balotage? Bueno, te lo vamos a estar contando, que son los que te decíamos recién, menos del 45% o una diferencia menor a los 10 puntos en caso de obtener el 40%.